Poli Marche Es que si hay algún detallito ahí que no les gusta Allá está Nosotros no somos ahí ¿Qué otra cosa? Otra cosa Tenemos por ahí una tira, ¿no? Está ahí viendo algunos de allá de Campeche y de Mérida Así es, ya hay algo ahí puesto 17, 18, 19 de marzo De marzo Y también el 25 de marzo estamos No es cierto, el 25 de febrero Me distraje con la perrita que se cayó Es que se metió al agua Se cayó en el agua Se fue al agua El 25 estamos en Tlalminulpa Tlalminulpa Entonces, muy pendiente de todas estas fechas En las cuales, pues, vamos a ir a dar un show padrísimo Buenísimo como siempre Y pues los esperamos por allá, ¿no? Bueno, pues yo sí les pido siempre que sean muy felices Porque a esta vida venimos a ser felices Yo les pido, por favor Que den amor a los animalitos A las plantas, a todo Que en sus casas siempre haya armonía Y que vivan, pues, pues, eternamente felices Lo que Dios nos quiera dar de vida Pero hay que vivir muy felices Amen mucho Cuiden mucho los animalitos Como les vuelvo a repetir A las plantas A las plantas Ahí se refleja el bienestar de su corazón De ustedes mismos Cuando ustedes son buenos con todo Quiere decir que ustedes son unas personas de éxito Unas personas ricas Porque no es necesario tener dinero Para ser una persona rica Tiene poder ser uno rico de corazón Así es que les pido siempre Que ayuden mucho a todas las personas A la gente De todos Tanto a las personas de mayor edad Como las personas necesitadas Hay que ayudar siempre Porque Eso es muy bueno Lidia Deja limpio el corazón Ayuda mucho Se los digo Por favor Que lo hagan ¿Otra cosa? ¿Otro mensaje? ¿Otro mensaje que podamos dar? Pues Por el momento Que estén pendientes De las fechas Reiterando también Que es importante Que también así como Demos amor a los demás A uno mismo Que es importantísimo El cuidarse uno mismo Cuidar la salud La salud mental Hoy en día también es muy importante Siempre Tener comunicación Con todos nuestros cercanos Nuestra familia O alguien de confianza Es importante para todos Desahogarnos Más hoy en día Que El país La ciudad Todo es muy caótico Y que Pues estamos muy Inmersos En una cuestión difícil ¿No? Es importante Eso Ver por nosotros mismos Para dar amor a los demás Primero tenemos que estar bien Nosotros mismos Eso es importantísimo Amigos Otra de las cosas Que estoy diciendo De que Hay que estar bien Pues nuestro país Está bien Gracias a Dios Por tantas cosas La pandemia Todo lo que ha venido A destabilizar Todo el mundo México está bien Tenemos un super peso ¿O no? Sí, tenemos Tremendamente Estamos bien Gracias a Dios Tenemos salud Que es lo más importante Así estaremos Al niño El chiquito Mi querido Patas Casualmente Todos vienen uniformados Hoy Humberto Hoy vienen uniformados Hoy Hoy sí me salgo limpio Hoy me bañé Hoy se bañó Mi querido Chester No Operador Operador Es conocido de años El Chester Mi querido Niño Mi querido Panchito Luna Inmigüero Acá Estamos Dándoles Pues la felicitación Por este día Este día tan importante Porque el amor Es algo universal Es el sentimiento Más grande del universo Y hay que compartirlo Siempre con todos ¿Algo que quieran decir? Felicidades Muchas felicidades Amigos Que estén muy bien A dar amor Y amistad Siempre Todo el tiempo No solamente Hoy Todo el tiempo Muchísimas gracias Hasta pronto Amigos Adiós Ya desayunamos Tú porque acabaste de llegar No vas a desayunar Pero ya todos desayunamos Aquí desayuna A las 9 de la mañana En punto Desayunamos todos Y platicamos No siempre platicamos De lo que tenemos que hacer Siempre Es bueno que haya armonía Y esto va junto con el amor El amor que tenemos que tener Al trabajo Porque nosotros disfrutamos Nuestro trabajo Amamos Lo que hacemos Entonces El desayuno es a las 9 Así es ¿O no? Siempre desayunamos aquí A las 9 Y entre todos nosotros Nos preparamos el desayuno Bueno Yo creo que ya nos pedimos Algo que agregar Algo que se maldige Nada Reiterándoles 18 de febrero Este sábado Allí en Plaza Los Gallos Y el 25 Viernes es sábado Sábado 18 Sábado 18 Es el sábado 18 En Plaza Los Gallos Y el 25 Estamos en Tlai Minulpa Entonces Están muy atentos Allí en Hidalgo Está pegadita Las 3 fechas Por en cuanto Ya estoy Ya está Allí creo que ya está Una Tantilina Ajá Pero mientras que Las otras no se No se puede sacar Todavía oficialmente Algo Así es A esperar tantito Bueno Nos despedimos Querido Pacho Todos Hasta luego Patitas Hasta pronto Felicidades Día de la Moya La Amistad